¿Pero qué tengo que hacer? Porque yo no soy puta. ¿Ninguna lo somos? O quizás todas lo somos. En un mundo de sexo y placer, ella busca salvación. Yo lo único que quiero es darle una oportunidad a mi hijo para que tenga una larga vida. De los productores de Junior y Playball viene una película de sexo, drogas y violencia. Con Adrián Belani, Catalina Rodríguez, Lisbeth Santos y Bim Reigns. Bim Bullies. Víctimas de un prostíbulo. Septiembre 2011.